Muchísimas gracias a Baltasar Garzón y a la Fundación Homónima por esta invitación. Yo, francamente, esperaba algo un poco más acogedor, un poquito menos integratorio que esto. La verdad que entre el micrófono y la pantalla me siento Bruce Springsteen acá. Es una situación un tanto insólita para mí, pero realmente estoy encantado de participar en este evento. Lamentablemente recién me pude integrar hoy al evento. Estuvimos con la audiencia de la apelación final de nuestro primer caso en Lubanga, la primera audiencia jamás celebrada por la Cámara de Apelaciones de la Corte Plana Internacional, la primera parte de esta semana, con lo cual realmente no hubo modo de venir antes. Así que me voy a disculpar si repito algunas cosas que ya han sido dichas o si no profundizo en algunos temas que se esperaba que profundizara. De lo que yo quiero hablar es fundamentalmente de cómo entra el Instituto de la Jurisdicción Universal dentro del sistema de justicia plana internacional que crea el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma no crea, creo que esto ya, imagino, habrá sido dicho, no crea solamente una Corte Plana Internacional. Crea un sistema internacional de justicia penal. Un sistema internacional de justicia penal en donde estados nacionales coexisten con la Corte Plana Internacional y en donde hay una distribución de competencias y de roles y en realidad en el equilibrio, en el buen funcionamiento de esta distribución de competencias y de roles descansa el éxito o el fracaso del proyecto. En el fondo, lo que diseña el Estatuto de la Corte Plana Internacional es un modelo societario, en pos del fin de la impunidad, en donde estados crean una Corte Plana Internacional pero no delegan en la Corte Plana Internacional la responsabilidad de investigar y perseguir penalmente, sino que reafirman su propio deber de investigar y perseguir penalmente crímenes internacionales, pero lo hacen, refuerzan, digamos, esa promesa a partir de la creación de una Corte Plana Internacional de naturaleza supletaria. Así que, ¿cómo entra en este contexto la Corte Plana Internacional la jurisdicción universal? Y para mí, hablar de jurisdicción universal y hablar de Corte Plana Internacional es imposible para mí hacerlo sin recordar la figura de... Lo hago yo antes de que lo haga alguien. La figura de Christopher Hall. Christopher Hall fue asesor jurídico de Amnes International durante muchísimos años hasta hace muy poco que lo perdimos trágicamente tras años de pelea contra el cáncer, finalmente el cáncer pudo más que él. Christopher Hall fue una persona importantísima en el desarrollo del Sistema Internacional de Justicia Penal. Fue alguien que como un cancerbero luchó por el establecimiento de una Corte Plana Internacional y desde su función como asesor jurídico de Amnes International no solamente presionó para que la Corte saliera, sino para que un cierto modelo de justicia penal internacional fuera consagrado. Y Chris fue también un luchador incansable por la jurisdicción universal. Alguien que veía el sistema como un sistema que necesariamente tenía que involucrar una promesa amplia de los Estados de luchar contra la impunidad. Y para él la justicia universal era el elemento central de esa promesa. Y Chris dejó una vasta obra escrita, algunas de las cosas que he consultado para este trabajo, pero él lo que decía en un momento determinado es, mire, el modelo de la Corte es un modelo de complementariedad. La Corte entra en funcionamiento cuando los Estados Nacionales no pueden o no quieren intervenir. Pero, ¿hasta dónde llega el ámbito de jurisdicción de la Corte? ¿Cuánto necesita la Corte de los Estados? Estos eran todos los temas que a él lo apasionaban y que él creía correctamente tenían que ser resueltos en forma adecuada para que el sistema de justicia de Roma pudiera triunfar. Claro, acá hay que dar un par de pasos hacia atrás y aclarar primero y principal que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción universal. Tiene una base de jurisdicción más bien conservadora. La Corte Penal Internacional solamente puede ejercer jurisdicción sobre crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte, los principios de territorialidad, o cometidos por nacionales de un Estado parte, el principio de nacionalidad pasiva y activa. Otros ámbitos, otros puntos de contacto, por ejemplo, como la nación de las víctimas, por ejemplo, no fueron recogidos en el ámbito del estatuto. Mucho menos el principio de jurisdicción universal, a pesar de que hubo propuestas en su momento, fundamentalmente Alemania, en los comienzos de la negociación del tratado, intentó ampliar la jurisdicción de la Corte, pero estos no cuajaron. Por lo tanto, la Corte en realidad entra en funcionamiento en un esquema relativamente limitado o acotado. ¿Qué es lo que se espera? Es que la Corte no va a tener jurisdicción universal, pero que a partir de la ratificación extendida adquiera universalidad. Es decir, cuantos más Estados ratifiquen el estatuto de la Corte y asuman deberes de cooperación contra la Corte, en el fondo estamos en una situación similar a la de la jurisdicción universal. Tenemos más socios en la lucha contra la impunidad. Y hay un buen número de Estados que ha ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional, pero de ningún modo hemos llegado todavía a un nivel de universalidad. Aunque, por ejemplo, mi querido amigo Hugo Relva sostiene que esto es inexorable y que en 40, 50 años estaremos por lo menos en los umbrales de una Corte completamente universal. Así que la Corte no tiene jurisdicción universal. La Corte, como dije antes, en su preámbulo le recuerda a los Estados que los Estados tienen un deber ineludible de investigar y de enjuiciar penalmente crímenes de su competencia, es decir, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Las tres, digamos, elementos del núcleo duro de crímenes internacionales. Pero no les dice demasiado acerca de cómo hacerlo. Y acá hay siempre una cuestión acerca de si la Corte, el estatuto de la Corte, de algún modo, al establecer o al recordar este deber de los Estados, les reclama el ejercicio de jurisdicción universal. Es una respuesta, es una pregunta compleja. Hay algunos intérpretes muy optimistas que sostienen que sí. Yo creo que la pregunta es, que esa respuesta es un tanto categórica. Pero lo que sí es cierto es que lo que el estatuto de la Corte reclama es un ejercicio generoso de la jurisdicción nacional capaz de convertir al Estado nacional en un socio genuino de la Corte en la lucha contra la impunidad. Y esto, por ejemplo, Luis Albur dice, bueno, esto debería implicar, por un lado, la jurisdicción compulsiva, allí donde claramente el Estado tiene deber de actuar, como por ejemplo en el caso de las graves violaciones a las convenciones de Ginebra del 49, en donde no hay ninguna duda de que hay un deber de ejercer jurisdicción con prescindencia del lugar donde se cometió el delito, pero también la perspectiva, allí donde el ordenamiento jurídico internacional no ordena a los Estados que ejerzan jurisdicción, pero los exhorta a hacerlo. Y yo creo que esto es correcto, yo creo que el mensaje del preámbulo es no estamos imponiendo, digamos, modelos jurisdiccionales puntuales, pero sí les estamos exigiendo que adopten la receta, digamos, que mejor sirva al sistema internacional de justicia que ha creado el Tratado de Roma. En la práctica, lo interesante es ver cómo en realidad la ratificación del Estatuto y la adopción de legislación de implementación ha llevado a una extensión interesante de los Estados que aceptan la jurisdicción universal, sobre todo a partir de la adopción del principio autedre adjudicare, porque esto sí, si uno es parte del sistema de Roma, la asunción del deber de o extraditar o juzgar es ineludible. O sea, uno si es socio del Estatuto de Roma no puede estar criminales de guerra en su territorio. Esto está más o menos claro, me parece, sobre todo en relación con la Corte. Y esto, por ejemplo, en mi propio país ha llevado a que la legislación de implementación reconozca por primera vez en toda la historia de la Argentina la jurisdicción universal. Es decir, se reconoce el principio autedre adjudicare y esto significa que si la Argentina no está dispuesta a extraditar a un criminal de guerra o al autor de un crimen de genocidio, tiene que ejercer jurisdicción con prescindencia del lugar en el cual los crímenes hayan acontecido. Y esto en un país que tradicionalmente fue poco amigo de la jurisdicción universal. Así que en este sentido el Estatuto ya ha producido de algún modo un cierto efecto catalizador y ha llevado a una extensión del uso de la jurisdicción universal. Y esto me parece que es importante, porque volvemos al modelo creado por el Estatuto y la función de la Corte. La Corte es una Corte con una capacidad de acción muy limitada en un montón de aspectos. Es decir, la Corte, ya por lo que dije antes en términos de su base jurisdiccional, por sus recursos materiales, por su capacidad de lidiar con distintas situaciones en distintos lugares del mundo, por el mismo principio estatutario de que ella ha sido creada para lidiar con los casos más graves dentro del universo de crímenes internacionales, la Corte, aún funcionando a pleno, va a dejar inevitablemente una gran brecha de impunidad. Es decir, la Corte nunca puede ser la única solución a una situación de violación extensiva de derechos humanos. La Corte aporta una medida de justicia y habitualmente lo que vamos a hacer desde la Fiscalía es intentar concentrar nuestros esfuerzos en aquellas personas ubicadas en los estamentos superiores dentro del ámbito de la responsabilidad penal. A pesar de que hemos relajado un poco nuestro compromiso inicial de solamente enfocarnos en los estamentos superiores, hemos reconocido que a veces vamos a empezar desde un poco más abajo e iremos subiendo gradualmente, pero lo cierto es que, como se dijo en el panel anterior, la Fiscalía y la Corte van a lidiar con un número de casos acotado que será importante en términos simbólicos y en términos de importancia de las contribuciones individuales de los autores a los crímenes en cuestión, pero que necesariamente va a ser un universo acotado. Y en este sentido la brecha de impunidad tiene que ser gerenciada y cubierta por los Estados Nacionales, que son los socios naturales de la Corte en la lucha contra la impunidad. Y la misma lógica del principio de complementariedad nos demuestra la importancia de la jurisdicción universal en este ámbito. ¿Por qué? Porque cuando el Estado en el cual ocurrieron los crímenes es un Estado cómplice o es un Estado colapsado, de ese Estado no se puede esperar demasiado. Es decir, tienen que ser otros Estados los que levanten la aposta de la justicia y asuman ellos esa función. Y por lo tanto allí la jurisdicción universal es el socio natural de algún modo de la Corte para evitar una situación de impunidad. Por eso cuando se plantea a la Corte Plana Internacional como una alternativa a la jurisdicción universal, se están planteando las cosas muy mal. La Corte Plana Internacional no nació para hacer desaparecer al principio de jurisdicción universal. Esto es absolutamente, no quiero decir falso porque es muy fuerte, no es cierto. La Corte Plana Internacional nació para complementar jurisdicciones nacionales sobre cualquier base de jurisdicción, principio de territorialidad, de personalidad activa, de personalidad pasiva, real o de defensa o jurisdicción universal. Nació porque se reconoce que a veces las jurisdicciones nacionales no bastan y nos hace falta algo más. Nos hace falta algo que sea independiente, que esté alejada del terreno de los hechos, que no esté presa de dinámicas políticas, que pueda funcionar con un know-how específico y con ciertas cosas. Nos hace falta la Corte, pero la Corte no ha nacido para suplantar las jurisdicciones nacionales ni para desplazar al principio de jurisdicción universal. Y ya ha habido algunos ejemplos prácticos interesantes de la Fiscalía funcionando como un socio de autoridades nacionales, digamos, investigando y persiguiendo penalmente casos que podrían caer bajo la competencia de la Corte sobre la base del principio de jurisdicción universal. Por ejemplo, un ejemplo de hace unos años, nosotros estábamos investigando a una milicia del este de la República Democrática del Congo, el FDLR. Las autoridades federales alemanas estaban investigando a personas residentes en su territorio que eran comandantes del FDLR. Hubo contactos entre ambos, entre la Fiscalía y los fiscales alemanes. Nosotros vimos que la investigación alemana estaba muy avanzada, pero también nos dimos cuenta de que a los fiscales federales alemanes les faltaban muchas cosas. Es decir, no tenían contactos en el terreno, no conocían la situación en el terreno, les faltaban mecanismos de acceso a lugares determinados, les faltaba información sobre ciertos hechos claves, y por lo tanto lo que hicimos fue un sistema de cooperación donde nosotros le aportamos el know-how específico, digamos, que le hacía falta a la investigación de los fiscales federales alemanes, que fue un éxito. Fue un caso que fue llevado a juicio y que, hasta donde yo recuerdo, llevó a una sentencia de condena importante. Esto es un ejemplo del tipo de sociedades que se pueden llegar a realizar entre la Corte y autoridades nacionales deseosas de contribuir para el objetivo común de erradicar la impunidad. Y esto no hubiera sucedido si Alemania no hubiera tenido previsto. En su ley de implementación del Estatuto de la Corte, para la Internacional, aunque ya lo tenía antes para ciertos casos en su Código Penal, el principio de jurisdicción universal. Ahora, ¿qué limitaciones, a la luz de nuestra experiencia, digamos, qué limitaciones uno puede llegar a prever que un Estado Nacional que quiera investigar y enjuiciar crímenes de competencia de la Corte bajo el principio de jurisdicción universal puede llegar a enfrentar? Bueno, un primer tema, y acá, de algún modo, voy de nuevo al ejemplo anterior, es la falta de capacidad técnica. Y esto es algo que se ha discutido bastante, digamos. Es un hecho de la realidad y es un hecho lamentable, que muchas veces lo que sucede es, por ejemplo, dentro de las fiscalías nacionales, dentro de los ministerios públicos, no hay unidades especializadas en crímenes de guerra, genocidio o crímenes de deshumanidad. O cuando existen, existe más tal vez en la tradición angloamericana que en el europeo continental, muchas veces son unos desahuciados que no tienen prácticamente recursos, o es un cementerio de elefantes a donde mandan a los fiscales más viejos antes de que se retiren, sin realmente ningún tipo de priorización, y realmente son unidades que terminan siendo menores en comparación con otras unidades mucho más sexy, como lavado de dinero, terrorismo, u otro tipo de hechos. Bueno, esto, indudablemente, conspira contra una eficiente utilización de la jurisdicción universal. Y si no se tiene capacidad técnica, si no se ponen recursos para hacer que esto funcione, considerando que habitualmente la jurisdicción universal implica también una serie de limitaciones inherentes a su ejercicio. Estamos lejos del lugar de los hechos, no tenemos necesariamente contactos con las víctimas, estamos lidiando con la versión que nos dan algunos exiliados en algunos lugares o en nuestro propio territorio. Es decir, ahí ya hay limitaciones serias, pero si no tenemos realmente algún tipo de mecanismo nacional que nos permita lidiar adecuadamente con ese tipo de cuestiones, corremos el riesgo de caer en una jurisdicción universal testimonial o declamatoria, que no lleva realmente a una justicia concreta para las víctimas, con lo cual en realidad frustramos todo el ejercicio. Es decir, creo que esto es un punto importante. El segundo punto es que el Estado que ejerce jurisdicción universal puede encontrarse en una situación de falta de cooperación. Y acá veamos la paradoja que tuvimos entre Argentina y España durante el ejercicio por parte de Baltasar, de la jurisdicción universal para los crímenes cometidos durante la dictadura. Argentina dijo, no copero. Y ahora que tenemos una jueza federal diciendo, bueno, yo quiero investigar los crímenes cometidos durante el franquismo, a España dice, no copero. Bueno, perdón, ahora sí. Ahora mismo dijeron que sí. Sí, pues aquí. Ahí está, chicos. Entonces, bueno, entonces, la segunda parte del ejemplo quedó añeja. Pero bueno, en todo caso, este tipo de fenómenos nos demuestran las tensiones que puede haber a nivel horizontal entre Estados cuando hay ejercicio de jurisdicción universal. Y ahí puede ser que tenga que desempatar la corte, a veces. Porque, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos una situación en donde un Estado dice, el Estado que tiene custodia sobre el sospechoso de haber cometido graves crímenes de deshumanidad en otro Estado, dice, mire, yo con el Estado X que está reclamando jurisdicción sobre la base del principio de jurisdicción universal, no copero. Jamás le voy a transferir al sospechoso, no tengo menor interés, me parece que es un ejercicio exacerbado de jurisdicción universal. Ahora, con la Corte Plana Internacional, si me lo piden, yo sí copero. Claro, y en este caso, digamos, en el fondo, el Estado que está ejerciendo jurisdicción universal no está en condiciones de ejercer jurisdicción, en los términos del estatuto. Está en una situación de incapacidad. ¿Por qué? Porque no puede obtener la comparecencia del acusado, que es uno de los motivos fundamentales mediante los cuales la Corte puede considerar que un caso es admisible ante la Corte. De hecho, ayer la Cámara de Apelaciones confirmó... ¿Sí? Sí. La Cámara de Apelaciones ayer confirmó que el caso que tiene la Corte contra Saif Gaddafi, el hijo de Gaddafi, es admisible porque las autoridades centrales de Libia no pueden obtener la comparecencia. Así que una situación de este tipo puede ser que el ejercicio de jurisdicción universal del Estado se vea frustrado y que al Estado no le quede otro remedio que, digamos, aceptar que la Corte está mejor parada que el propio Estado para llevar adelante el procedimiento. Y otro, el último, la última franja de problemas que a mí me parece que pueden llegar a presentarse es en la existencia de obstáculos a la investigación o persecución penal que pueden ser oponibles a un Estado ejerciendo jurisdicción universal, pero no a la Corte Plana Internacional. Es más claro, tal vez sea, el tema de inmunidades que es un tema en el cual hay que empezar a verlo de nuevo con cuidado porque hay un peligroso revival del tema de inmunidades, de resultados todavía no claros, pero hay esfuerzos, inclusive, de algún modo reescribir el artículo 27 del Estatuto que dice que la capacidad oficial del autor del hecho es irrelevante en los efectos de la Corte. Pero lo que es cierto es que tenemos un fallo de la Corte Suprema, de la Corte Suprema, perdón, de la Corte Internacional de Justicia dirimiendo un pleito entre Bélgica y la República Democrática del Congo donde ha reconocido el principio constitucionario de inmunidades, pero lo que se ha dicho es ante la Corte Plana Internacional es otra historia. Ahí no son oponibles. Y no son oponibles por dos motivos. En el caso de los Estados Partes, por los Estados Partes, primero, renuncian a la propia inmunidad de sus propios funcionarios y segundo, asumen un deber de cooperación que de hecho prevalece sobre la inmunidad, que es el deber de arrestar y transferir ante la Corte. Y si no, porque aquellos casos en donde hay una remisión por parte del Consejo de Seguridad, la naturaleza particular del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas también desplaza el sistema de inmunidades. Así que puede ocurrir que un Estado que quiera ejercer jurisdicción universal de golpe se encuentre rebotando contra la muralla de las inmunidades, muralla que no se puede erigir válidamente ante la Corte Plana Internacional. ¿Qué es la lección que sacamos de esto? ¿Qué es crítico? Y puede realmente solucionar muchas cosas y evitar la consagración de la impunidad en muchos ámbitos, que haya un diálogo entre la Corte y las jurisdicciones nacionales para ver en un caso concreto cuál es el mejor foro desde el punto de vista de la lucha contra la impunidad. De hecho, voy nuevamente al caso que les contaba antes de nuestra cooperación con los fiscales federales alemanes. Eso fue lo que hicimos. Discutimos cuál era el mejor foro para llevar a los autores ante la justicia y para proveer justicia a las víctimas. Y la decisión en ese caso fue lo hacemos en Alemania y la Corte apoya, la Fiscalía apoya el proceso alemán. En otros casos, digamos, tal vez lo mejor sea que los fiscales digan ustedes están mejor plantados, háganlo ustedes. Pero creo que este diálogo entre el Estado que quiere llevar adelante la jurisdicción universal y el Estado y la Fiscalía de la Corte es esencial. Un punto que me parece importante marcar es un Estado que está ejerciendo jurisdicción universal y que, por ejemplo, quiere que la Corte se inhiba de intervenir en un asunto concreto porque el Estado lo reclama para sí, puede hacerlo. O sea, en este sentido, nuevamente, que quede claro, la Corte no fue creada para desplazar el sistema de jurisdicción universal y la jurisdicción universal nacional vale tanto como la justicia dada por la Corte. Es decir, en ese sentido no hay jerarquía necesariamente. Pero para hacerlo el Estado va a tener que cumplir con el mismo deber que cualquier otro Estado que reclama que la Corte se inhibe en un asunto. Va a tener que demostrar que está investigando y persiguiendo penalmente la misma conducta. Y la misma conducta la Cámara de las Operaciones nos ha confirmado ayer que implica que los episodios de victimización que está investigando la Fiscalía o que subyacen a la acusación que está llevando adelante la Fiscalía tienen que ser sustancialmente los mismos. Sustancialmente los mismos. O sea, que si yo estoy viendo mi caso está compuesto de las masacres 1, 2, 3 y 4 si aparece el Estado que ejerce jurisdicción universal con un caso por la masacre 5 no puede sacarme de la cancha digamos. Es decir, tiene que ser un caso que sustancialmente se superpone con el caso que está llevando adelante la Corte. Y esto es un test muy demandante. De hecho, digamos, varios Estados se están quejando ya diciendo bueno, pero en el fondo ustedes lo que están pidiendo ahora es una aproximación tan técnica a la cuestión de admisibilidad que muy pocas veces vamos a poder cumplir con este test. Pero es el test que ha adoptado la Corte y yo creo que esencialmente es un test correcto porque aparte de todo da mucha certeza jurídica en términos del futuro de la Corte. Pero bueno, esto para un Estado que está ejerciendo jurisdicción universal lejos de los hechos esto puede generar complicaciones. El último tema que me parece importante tocar es ¿es posible imaginar un ejercicio non-sancto de la jurisdicción universal? Y algunas cosas hemos visto hasta ahora todavía no desembozadamente pero ha habido cada tanto algún intento de utilizar la jurisdicción universal no como mecanismo de rendición de cuentas y de justicia sino de impunidad o nociones expansivas de la jurisdicción propia tal vez no necesariamente jurisdicción universal para llevar a lo mismo. Se imagina había un cómico argentino muy popular y que ejemplifica grandes cosas a los argentinos era un tipo genial sumamente indisciplinado y siempre tentado de improvisar que era Alberto Almedo y él tenía un personaje imaginario un dictador latinoamericano imaginario que se llamaba General Rodríguez que era el rector era el dictador de una república latinoamericana llamada Costa Pobre y Costa Pobre en el chiste siempre traía criminales de guerra fascinerosos invitaba a todo tipo de cosas. Imaginemos que Gaddafi se va a Costa Pobre no logra escapar de Libia imaginemos que el General Rodríguez producto de la presión internacional monta un proceso nacional con jurisdicción universal contra Gaddafi y termina en una absolución o en una condena irrisoria digamos. Esto podría suceder es una perversión de la jurisdicción universal obviamente el estatuto de Roma cuenta con mecanismos para lidiar con este riesgo adecuadamente es decir primero la sentencia nacional es inválida porque ha sido dictada con el fin de proteger a una persona de la jurisdicción de la corte y segundo la sentencia no tiene fuerza de cosas juzgadas y por lo tanto el nevis y nidem no se aplica. Así que en ese sentido el estatuto tiene una serie de mecanismos como para lidiar con este riesgo que no me parece un riesgo serio pero que para mi sorpresa ya he visto dos o tres escaramuzas digamos un tanto inquietantes de ciertos estados intentando crear mecanismos imaginativos para quitarnos jurisdicción a nosotros. Yo quisiera terminar mi presentación evocando nuevamente la memoria de Christopher Hall porque pensaba esta presentación y leí un par de cosas que le había escrito me di cuenta de por qué tal vez él tenía esta fascinación y esta identificación tan fuerte con la jurisdicción universal. Christopher era una persona profundamente moral él hacía lo correcto era intransigente con hacer lo correcto era una persona de una ética profesional y personal como pocas veces he visto realmente fue una de las personas que yo más respeté en toda mi vida pero esto lo volvía también una persona difícil y una persona incómoda para varios y esto le generó muchísimos problemas con otros incluyendo dentro de su propia organización que tenían visiones más relajadas acerca de qué era lo correcto y yo veo que la jurisdicción universal tiene mucho de esto también primero nos obliga a una superioridad ética y moral nos obliga a elevarnos a un plano en donde básicamente la realpolitik no debería jugar un rol nos obliga a llegar a un punto en el cual realmente estamos dispuestos a hacer justicia por las víctimas y nos da igual donde haya ocurrido el crimen porque nuestra conciencia como humanidad nos está empujando hacia ese lado o sea que nos obliga realmente como decía Radbruch a la buena conciencia a la superioridad moral y asumirla fuertemente es incómoda es incómoda genera genera incomodidades genera tensiones y nos trae consecuencias adversas nos genera problemas políticos problemas económicos nos puede generar todo tipo de cosas pero Chris con todas estas cosas era una persona necesaria y la jurisdicción nacional la jurisdicción universal igual que Chris nos genera todos estos problemas pero es necesaria y con esto termino Muchas gracias Fabricio hay algunas algunas preguntas la primera es ¿qué opinas sobre la iniciativa que se está desarrollando en Latinoamérica y en concreto en el seno de UNASUR a instancias inicialmente del fiscal galo Chiriboga de Ecuador de potenciar la creación de una corte penal internacional latinoamericana o al menos de UNASUR si eso es posible si es una utopía si contradiría al estatuto de Roma si se podría simultanear no sé o si es inviable no 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 tengo una respuesta y quiero aclarar que yo estoy respondiendo a esto desde el punto de vista puramente personal no estoy asumiendo ninguna responsabilidad institucional de ningún tipo yo creo en la necesidad de la integración y creo en la necesidad de instituciones comunes y creo en la necesidad de por ejemplo establecer redes de fiscales nacionales que puedan adecuadamente coordinar esfuerzos en la lucha contra la impunidad la creación de más estructuras no estoy demasiado seguro debo decirlo por ejemplo hay iniciativas para crear una corte africana penal internacional que me parece que ya a esta altura del partido está claro que no van a prosperar ahí hay una agenda política más compleja hay una especie de reacción digamos hacia el hecho de que la corte está llevando adelante casos contra el jefe de estado que la corte fue quedada para hacer de algún modo es digamos en abstracto no puedo decir mucho yo tiendo a preferir poner esfuerzos en otro lado yo creo que ya hay un sistema claro establecer estamentos intermedios no digo que necesariamente sea una mala idea yo preferiría fortalecer más los sistemas nacionales yo creo que el esfuerzo es en fortalecer los sistemas nacionales y en fortalecer la coordinación entre sistemas nacionales por ejemplo me olvidé mencionar esto pero una buena iniciativa que ha habido en Europa ha sido esta red entre fiscales de grupos de contacto para prevención y represión de crímenes de guerra genocidio y crímenes de deshumanidad que está funcionando bastante bien en el sentido de que realmente genera un flujo de información importante y una red de cooperación que puede ser adecuada yo preferiría enfocarme en ese tipo de iniciativas pero esta es una cuestión puramente personal la fiscalía de la corte desarrolla investigaciones preliminares en distintos países en este momento y uno de ellos es Honduras se pregunta si un eventual cierre o conclusión de las investigaciones preliminares en una situación como la de Honduras podría contribuir a que la violencia institucional o de otro tipo se desarrollara en vez de eliminar la causa que dio lugar a esa investigación la corte no ha abierto una investigación sobre Honduras lo que tenemos nosotros es la fiscalía abre como paso previo a la decisión de abrir una investigación desarrolla lo que se llama análisis preliminar por ejemplo Colombia es una situación que está en análisis preliminar hace muchos años estamos muy activos vamos seguido a Colombia discutimos con las autoridades nacionales revisamos el trámite de los casos es decir somos una presencia tangible pero no hemos abierto una investigación en Colombia porque en esta instancia estamos viendo como es que el sistema nacional está lidiando con los casos establecemos ciertas exigencias planteamos ciertos objetivos y vamos monitoreando ese interés con Honduras estamos en una situación similar es una etapa de análisis preliminar si se cerrara el análisis esto no significa que Honduras desaparece del mapa en lo que la corte se refiere significa simplemente que esa instancia de análisis se agotó y se decidió que no había mérito como para abrir una investigación pero si hay nuevos desarrollos la corte inmediatamente reabre de hecho acabamos de reabrir la etapa de análisis preliminar en Irak con relación a crímenes supuestamente cometidos por agentes británicos sobre la base de nueva información que nos fue presentada así que en este sentido no veo necesariamente un problema desde su punto desde su punto de vista cuál es la mejor opción de futuro preguntan para prestar una justicia universal con mayores garantías los tribunales nacionales la CPI ambos no sé si conoce a fondo o por lo menos sabe la modificación que se ha hecho en España sobre la ley de jurisdicción universal se establece se alude en diferentes ámbitos en el propio preámbulo a la corte penal internacional incluso estableciendo la preferencia de investigación o de actuación de la corte penal internacional cree que es así o es a la inversa es decir el principio de complementariedad indica que debe ser el país el que debe de intentar la investigación primera o al revés como se suscita o se sugiere en la ley bueno creo que ya he respondido de algún modo a la pregunta esa durante mi presentación digamos el sistema que crea el estatuto de Roma es un sistema en el cual coexisten autoridades nacionales llevando adelante casos de competencia de la corte nacional con la misma corte penal internacional así que no hay ninguna preferencia lo único que evita el sistema lo único que se trata de evitar a toda costa es trápice paralelo ante la corte y ante el sistema nacional pero no hay una preferencia de uno por el otro de hecho como dije antes el estatuto y el preámbulo del estatuto presuponen que los estados van a asumir su deber de ejercer jurisdicción y van a ejercer jurisdicción preguntan tanto a a usted como al resto de fiscales de la de la fiscalía de la corte ¿alguna vez ustedes como fiscales de la CPI se han visto o se han encontrado influenciados por la injerencia de algún estado fuerte o poderoso en la CPI son totalmente independientes? Sí Sí que se han influenciado Sí que se han No, sí somos totalmente independientes No, los estados no, no la verdad es que hay una yo sé que a veces es difícil yo tengo 15 años trabajando como fiscal internacional empezando en el Tribunal Paral de Yugoslavia hice casos también para el Tribunal para la Ruanda y llevo 10 años en la corte No, no hay injerencias o sea todos los estados van a expresar siempre preocupaciones van a decir para nosotros esto es importante nos preocupa esto y la respuesta es sí por supuesto estamos trabajando profesionalmente lo vamos a ver con cuidado después no hay nada más que eso no ha habido no ha habido injerencias de ningún tipo y la fiscalía es independiente lo que pasa es que el esquema de la corte es un esquema que al estado que no quiere ser investigado le da garantía porque básicamente lo que hace es que se mantiene afuera del sistema decide no ser estado parte en la medida en la cual no se dedica a bombardear un estado parte no hay grandes problemas de algún modo también esto sucede con el sistema interamericano de derechos humanos por ejemplo Estados Unidos y Canadá no son parte que reconocen la jurisdicción contenciosa del sistema interamericano de derechos humanos o sea que en este sentido no hay realmente el estatuto les da las garantías que les hace falta no hace falta mayor injerencia hay una pregunta que se refiere al al genocidio del pueblo saharaui y se dice que esta causa que se sigue en la audiencia nacional española si podría acabar en la corte penal internacional por la falta de cooperación de España en el sentido no de los hechos pasados sino de los que pudieran estar produciéndose no lo completa supongo que se refiere con Marruecos como país que que perpetre a través de responsables actos de genocidio sobre el pueblo saharaui para actos futuros y para mí en la cual es una base jurisdiccional sí pero mucho más que eso no puedo decir lamentablemente otra pregunta dice teniendo en cuenta el reto de la corte penal internacional para establecer un balance justo entre el derecho a un juicio justo del acusado y el respeto a las víctimas ¿cómo podría asegurarse ese mismo equilibrio cuando se aplica la justicia universal habida cuenta que no hay una uniformidad en la aplicación en las diferentes cortes nacionales distintos países distintos sistemas jurídicos y por tanto bastante diferentes esa pregunta pregunta este compleja creo una primera respuesta es decir bueno pero esto va a ocurrir también en casos de criminalidad transnacional por ejemplo terrorismo criminalidad organizada delitos que afectan varios países digamos en este sentido digamos es un fenómeno en alguna medida inevitable que distintos estados con distintos modelos jurídicos encaren el mismo fenómeno criminal con métodos distintos yo de todos modos creo que hay una cosa que es importante es decir si uno ve como estábamos hace 30 años atrás donde si alguien decía hablaba del crimen de persecución como una especie de ente abstracto cuyos contornos nadie ni siquiera intuía a donde estamos hoy donde tenemos 25 años de jurisprudencia internacional definiendo y más la codificación existente en el estatuto de Roma más tratados internacionales donde ya tenemos una noción clara de cuáles son los crímenes internacionales cuáles son sus elementos qué es la doctrina de la responsabilidad del superior por ejemplo todas las cuestiones que hace muchos años nos parecían casi ficticias yo creo que hay bastante uniformidad hay bastantes criterios unificadores en el ámbito internacional que los estados nacionales pueden utilizar que las autoridades nacionales pueden utilizar por ejemplo Colombia es pionera en utilizar jurisprudencia internacional para lidiar con sus casos nacionales yo he visto en Argentina varios jueces federales utilizando jurisprudencia del tribunal para la exugueslavia o para la ruanda o ahora de la corte también para informar sus decisiones nacionales a pesar de que están aplicando el código penal argentino así que yo creo que la fragmentación y la disparidad era más preocupante si se quiere a 30 años atrás hoy me parece que dentro de todo digamos por supuesto siempre va a haber algún caso que se dispara para un lado inesperado pero creo que en términos generales estamos en un ambiente mucho más previsible que el que estábamos antes España nunca ha aplicado el estatuto de Roma ni su código penal para investigar crímenes de lesa humanidad dice esta pregunta sin embargo si ha juzgado por crímenes de lesa humanidad es silingo condenándole por haberse cometido en un contexto de crímenes de lesa humanidad COVID ha presentado una demanda en febrero parece que pone pasado por crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA la pregunta es sobre qué cuestión se pronuncia la corte para iniciar o no una investigación preliminar sobre los hechos materiales o sobre la complementariedad con el país respectivo donde ocurrieron estos las dos cuestiones la primer fase de análisis es si los hechos que se comunican son hechos que tomados en abstracto son de competencia de la corte si la respuesta es que los hechos son manifestamente que hay manifestamente afuera de la competencia de la corte ya sea en términos de competencia territorial o personal o temporal digamos si la jurisdicción de la corte si son hechos que son pretéritos y que anteceden a la entrada en vigencia del estatuto quedan automáticamente afuera si la respuesta a esa primer fase de análisis es los hechos parecen ser hechos de competencia de la corte entonces se abre una segunda fase de análisis en donde se analiza si las autoridades nacionales están dando una respuesta adecuada a esos hechos y perdón la segunda parte de la admisibilidad si los hechos son de gravedad suficientes como para justificar la intervención por parte de la corte yo creo que esa está casi contestada pero te la formulo de todas formas hay estados que en sus leyes de cooperación con la CPI dan primacía a la jurisdicción de la CPI respecto de su propia jurisdicción universal ¿hasta qué punto es compatible esto con el estatuto de Roma? hay estados me imagino que es tema de la complementariedad yo no sé si hay estados que realmente hagan eso lo que si hemos visto a veces es que hay estados que prefieren pasarnos la papa caliente a nosotros que lidiar con ellos esto está claro y yo no no es lo que dice la ley la pregunta viene como se dice en mi casa yo argentino si pero España es parte de la corte es que es la pregunta si bueno está bien pero como funcionario tampoco puedo opinar sobre como funcionario de Estados partes la cuestión Fabricio es venga por donde venga no puedo decirlo es por lo que yo te hacía antes otra pregunta no pero está bien porque es un tema en discusión es decir se aplica primero el estatuto se aplica la ley la ley interna que ya también eso lo añado yo ahora que la ley de cooperación de 2003 de España con la CPI también introduce solo en el caso de la jurisdicción universal yo creo que es por ahí por donde va la pregunta es decir en el caso de la jurisdicción universal yo creo que la pregunta es digamos el estado que tiene jurisdicción universal digamos y que tiene capacidad de ejercer jurisdicción universal cuando se enfrenta a la petición de una víctima que le dice deme justicia a mi me parece que ese estado no debería decirle vaya a la Haya a pedir justicia ante la corte porque el sistema no fue creado para eso el sistema fue creado para que los estados sean los que estén en la primera línea del combate contra la impunidad y den la primera respuesta de justicia y que allí donde los estados no pueden o no quieren y el estado que no quiere habitualmente es un estado que está de algún modo vinculado con los hechos ahí entra a funcionar la corte ahora lo que sí hemos visto a lo largo de estos primeros 10 años es que apareció un tercer fenómeno que es la inactividad estatal muchas veces lo que pasa es que el estado prefiere no actuar a ver si actuamos nosotros y de hecho la jurisprudencia de la corte ha dado un cierto apoyo porque lo que ha dicho nuestra cámara de apelaciones es lo primero que yo tengo que ver cuando hay un planteo de admisibilidad de un caso es si el mismo caso está siendo llevado adelante por las autoridades nacionales si no hay actividad no voy a mirar si el estado puede o no puede o quiere da igual no hay actividad por lo tanto el caso es admisible ante la corte y agarrado de esto muchos estados llaman por teléfono y dicen preferiríamos que esto lo llevaran ustedes francamente claro la corte de algún modo en este sentido la neutralidad de la corte su ubicación su el tema de que fue creada para eso provee una salida cómoda o sea yo en lugar de tener que lidiar y con un caso de violencia sexual en Uganda se lo paso a la corte y puedo dedicarme al ver el siguiente caso de homicidio en este no sé dónde este y digamos y de algún modo la corte tal vez algo de esa función tenga que cumplir en el sentido de funcionar como un repositorio de ciertos casos que son demasiado difíciles para los estados nacionales para llevarlos adelante pero para la corte es como natural llevarlos adelante pero no puede convertirse en una práctica que lleve al estado a tirar la toalla en términos de ejercicio juzgado para no poder responder ha respondido bastante a ver si esta la puede responder es la última mañana le piden la respuesta esta no esta la puede responder yo creo porque no afecta ni la competencia ni creo que vaya a afectar por tanto es una opinión jurídica que te pide sobre la obligación de juzgar o extraditar la jueza argentina Servini de Curia ha pedido la extradición de dos presuntos torturadores del franquismo España la ha denegado pero tampoco les juzga ¿tiene alguna consecuencia o solución en qué lugar queda España ante esta decisión? España no la ha denegado pero tampoco la cumple básicamente no juzga y no entrega ni a ustedes ni a adjudicar ni a adjudicar exactamente apt impunitate no 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 es un a ver si esto sucediera hoy en el caso de crímenes de competencia de la corte esto sería visto de algún modo como una afectación a los deberes establecidos por el estatuto digamos obviamente si nosotros estuviéramos pidiendo a la persona no habría ninguna duda digamos pero aún en el caso de conflicto entre estados digamos yo creo que uno podría decir que hay una incompatibilidad entre esa posición y el deber que todo estado parte asume como miembro del sistema de justicia internacional que establece el tratado de Roma de contribuir a la erradicación de la impunidad ya sea cooperando con esfuerzos de otros o ya sea llevando adelante el caso uno mismo y dando justicia a uno mismo yo creo que básicamente el sistema de Roma no puede aceptar el estado que frente al hecho criminal internacional dice yo no hago nada si tiene la posibilidad de hacer algo gracias solo como información en relación a la petición al hecho de que la juez federal argentina está en estos días en España por eso te decía antes que aquí ahora finalmente la cooperación la solicitó a través de comisión rogatoria y el ministerio de justicia la cursó a los juzgados correspondientes y en principio los juzgados o parte de ellos supongo que de esto hablará mañana también Carlos Slepoi han aceptado han aceptado la tramitación de ese tema y ahora hay un pendiente una reclamación de más cooperación en relación a ese caso pero bueno sigue siendo válido la no concesión de la extradición ni el juzgamiento muchísimas gracias Fabricio inmediatamente a continuación pasamos al panel gracias por tus respuestas y exposición muchas gracias no gracias